Ave María Purísima, mi Santa Madre Beatriz duró 30 años en el Cistern como duró Jesús 30 años en su casita de Nazaret. Allí los dos se fueron formando para la misión que Dios les tendría en su momento determinado. Una cosa muy importante en esa formación que tuvieron fue el silencio vivido que nos lleva a la oración, ese contacto con el Padre ininterrumpido. Nuestra Santa Madre aprendió de ese silencio y de esa oración a tener una intensa manera de orar con Dios y mantenerse siempre en su presencia. Por ello podemos tú y yo deducir que de ese silencio Jesús tuvo en su vida oculta la oración contemplativa, en su vida pública la oración y silencio de caridad, en su pasión el silencio doloroso y en la Eucaristía su silencio de amor. Te invito entonces como mi Santa Madre fundadora a que practiques ese silencio que te llevará a adentrarte hacia la oración, a comunicarte con nuestro Señor. No dejes nunca de hablar con Dios para que tu vida sea plena, para que todo lo que hagas sea agradable a sus ojos y para que con todas las personas que tú trates siempre dejes a Jesús en sus corazones. Dios te bendiga. Hasta mañana.